La Iglesia es un signo de la Iglesia, 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 el signo de la Iglesia, un signo de la Iglesia, un signo de la Iglesia, y un signo... El signo Jesucristo a la iglesia, por decir que a la iglesia se sintió de tristeza y no se sintió de desilusión. No he de abandonar la iglesia, como digo, y al final tengo que portarle lo que era el mes de la iglesia, portarle un momento a la copa o algún pastor, portarle también un día, un día difícil. Y el día en el, de tal que va a empezar, va a ir para el pastor, portarle un día y el pastor no a la tele, de manera de hacer la tele. Y ahora, él va a ir con desilusión, porque está en su corazón y no hay más. Portarle a pedirle como alguien en su iglesia y él ha siente desilusión. Por no hay veces a desilusión, en su mes, para su naturaleza síndico, su oración no la siente y para nada. Lo que no es por viva como iglesia, lo que no es por síndice, no su corazón, lo que no es por síndice. Los incumícamos, seña, guau, Cristo y entregar los dos hermanos de Cristo y manos a iglesia, iglesia católica a la iglesia de Cristo Jesús. De hablar con la historia de las iglesias humanas, hasta de un momento era un golpe difícil, un momento era un golpe de gloria en las iglesias. No hasta de un momento era una persecución difícil, camina cristiana no ocupada por celebrar libremente ni proclamarlo felizmente. Un momento era un golpe de gloria en las iglesias humanas, proclamando a su fe y visando a Cristo como su Señor. Un momento era un golpe de gloria y un momento era un golpe de solidaridad. Pero en todo momento de nuestra iglesia, Cristo está guía y está sosteniendo su iglesia. Tan promesa de Jesús. O el borde en el invierno, no remanecer, viva iglesia. O iglesia trabajera para siempre. Sobra iglesia tan cobra del Espíritu Santo y tan cobra de Jesús. Ese tratan a mí, a mí como pastor, mi hermano, un tan que en la mi hijo vivía, no se supone, 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 no se supone. O ya no alguna responsabilidad no se supone, no se supone. Dios y mamá María, que está en la encarga de la iglesia, que es solo para todos los hijos. Y aunque nos tengo así algo, nos tengo otra, nos tengo hoy y nos tarde, nos esperanza y nos confierta en la estrella de Cristo Jesús. Del Evangelio nos sabía como que la apóstola de Pedro en la cabeza estaba taquillando el barco. Si nos ha parecido con atención, Pedro estaba taquillando el barco, el barco, el voto. Cuando el voto era una implicación de iglesia, juntaría a la apóstola de Pedro en la cabeza de iglesia. Y ahora la iglesia atacará el barco, para la implicación del mundo, las circunstancias del mundo, no trataba de buscar forma de pisca, pero, a pesar de todo su esfuerzo, no lo hagan nada. No trataba de ser como cansado, no trataba de ir a un hombre, no se importaba de desilusionar, no lo hagan nada a pesar de todo su esfuerzo. Entera noche, curva pisca en la mano, nada, nada más. Y ahora ya no trataba viniendo a ver, la bancándole la mano. Nada mira, un hombre trataba de parar desde la playa, y dicen, con ángel y un homenón, sin nada, no por el hogar nada. Ando que hombre y dicen, tío correda, un día más. Y en ángel y carreda, y en ángel saca, cantando pescar, con ángel saca, y en ángel saca, que estaba demasiado pisaz, que se da el signo, y lo dijo, o le gusta. Sigue, hazlo de fuerza. Dios, Cristo, desde algún momento, por transformar en tristeza, que tiene solución del bosque de guía. También, señor hermano, hizo ser Davidinos perseverancia. Sigue de Páscoa, mi Cristo. A pesar de que cae, a pesar de que comida, no está saliendo de manera mujer, a pesar de que por tanto, también, el bosque de desilusionaba la situación de gofamía, de goís, de nos iglesias, de mundo, el diablo es que como viene llora, queda en la suera, no gana más, es cierto lo que el diablo es que, pero lo que Dios y el Espíritu Santo tiene una etiqueta para no seguir haciendo su esfuerzo, para no seguir haciendo mayor esfuerzo, para seguir guían los jóvenes, los muchos en la mejor bonca vida. Libia él, está costumbrada, dice, ya, al mundo de la cena, y no nos discute seguir defender, que palabra de Dios, el luz de Dios, sigue guían los muchos en la mejor bonca vida. No perder esperanza en situación matrimonial, también ya no está claro. Importa tener un solución como, papiando, sacrificando algo, por mi solución, perseverar. En la misma forma, de los templos en la cual, parecemos que, el mundo en la misma forma, no tiene dominio y perseverancia, fácilmente, la mitad de la red, la mitad hace más esfuerzo, y la mitad queda claro. Ni no por más, ni no que más, ni no que tengas, y si en la misma forma, el diablo, el diablo es que destruimos, pero Dios y su Espíritu Santo, que transformarnos, que salvanos que durenos de esperanza y confianza cuando llegamos a Jesús Jesús estaba tratando algo para comer Jesús compartió un año y entonces no nos avisa nada no nos apunta a nada pasó de verdad estaba atrasado estaba tan gris estaba tratando un poco más y se tiene confianza si gana si has más fuerza no pierde esperanza la sombrerosa el Cristo la gana nos no nos acostumbra antes el Cristo estaba tan tan bien ahora sí el Cristo la sigue gana en otra forma pero que te estén estén seguros nos Cristo y nos Jesús está vivo amén vivo verdaderamente vivo él avisa la tóca esta carne y hueso y está vivo y Cristo está verdaderamente vivo como bienvenidos y sienta alegría y paz y hermana o en verdad Cristo sigue gana con nosotros Cristo está guía a su iglesia a pesar de que nos porten nos porten donde está aquí confianza por Cristo la final de la iglesia y nos da seguir y Cristo nos da sigue amén Cristo nos da sigue si algún día nos da sigo como este solucionar pastora a mí pastora Oscar un día mal no va desilusionar atrás imagínate un pastor otro es un antiguo si mi a mi por ti que te entiendan difícil pero a pesar de invenibilidad humana ya vos no se como pastor Oscar también débil a mí también débil y mor para él pero vos no abandonaste fe vos no abandonaste la iglesia y de nuestra iglesia nos hay una riqueza, nos va a seguir Cristo y nos va a decidir en bendición y en gracia por solamente que nuestra iglesia católica nos va a decidir en forma de Cristo consagrado, ningún otro camino a nuestro amanecer, ningún otro camino. Queda a fortalecer la mujer, no falta una mujer, no falta una iglesia. Los actuales están pasando una vida diferente, realidad en nuestra iglesia, como pastor y como pie. Mamías de un misa, un día viernes de la noche, un misa lleno de jóvenes, de manera de escuadra, papi, 25 años. Ni no es de, no es de adulto, pero mayoría de ellos estábamos la gente joven, de un misa, un día viernes de la noche, rezando los años en Colombia. Tú, a mí me lo digas, no lo digas, rezando el Santo Rosario, escuchando la palabra de Dios. Celebrando y rezando el Santo Rosario, mi amor, mi devoción y fe, el cielo lleno de mi corazón, como me diría, el cielo grande, con mi vida, gozás que el Santo Rosario, su gracia, y para los iglesias. ¿Y qué? ¿Por qué esa iglesia está acabando? ¿No, mi hermano? Yo sé que una África, la China, la otra, una paella del Oriente, la iglesia está acabando de hacer un esfuerzo. Porque hay países occidentales, Europa, estaban hablando sobre él. Y ese es también mi amiga, la Holanda. Europa, Europa y la Holanda, misera bonita, hubieron una misa, si nos gusta, un cópico, un baile celular, un biblioteco. Tú no vas a cantar ahora aquí menos, un misa. Y cada vez la nacerá, no, y serán aquí, allá. Pasó que al acabar el seco, el pueblo de Holanda está abandonando su fe. Sin embargo, no estuvo. Mantiene también el pastor, a su lugar a morir, o por aquí, pastor Mark, que está volandés. Encontrar a contar mi verdad, lamentablemente, de parte norte de Holanda, está casi empacando, en el tiempo de ir. Pero en parte sur de Holanda, viene ahí la gente con un fe, y nada como un ensino, pero un gran fiel. Que vengo a votar acá, está bailando un día más que el fe en la Holanda. O votar nos, para que no, un día no nos va a ir como misionero, plana y como quizás en la Holanda. Mi Romano, todo lo que me acabas de paritar, no nos va a ir a ser antes. Ten los, en ti momento en la que nos cuidar tanto. Nuestra iglesia está grande, y nuestra iglesia no está en realidad, solamente en ningún que quise ser. Sino que nuestra iglesia está en realidad muy grande, y nos está seguro, y lleno de fe y confianza, que Cristo, daría, sostener, fortificar, y defender su iglesia. ¿Amén? Estina o iglesia. Conocer de qué es la iglesia. No abandonar a un fe, nunca. Si vos conoces a un fe, vos abandonas, supera, vaya con otra vida. Si viene de parte con él, cuando es muy interesante, y vos, fe, para él también reconocer que hombres de personas que te estiman la iglesia. No pleito, pleito no está tu solución, pero los tres de personas que mostrarán vos fe, que grandéis, que bonitéis a los fe, y de solo grande como Dios, a los que mostrarán vos dice la iglesia, lindé, la iglesia. Dije, puede celebrar un humo, un humo, un fe, un humo, un arrecimiento y caudillo. Gracias.